Muy buenas noches Martes on Fire es el club de los músicos Es una comunión, es un encuentro, es aprendizaje Era como nuestra casa Capos juntándose a tocar, gente que admiraba un montón a media cuadra de mi casa Esto era una jam, pero era una fiesta Lo que la gente percibe es un show con gracia Con dinámica y que te lleva por viajes sonoros Esta jam busca nuclear todo La banda siempre está tocando todo el tiempo Compartir un montón de música que a veces no se sabe que va a pasar Esa creo es parte de la magia Yo soy un alumno de On Fire Aprendía, me gozaba Y me iba como con el alma llena Seguramente iba a ser así con la cámara Y iba a saber, capaz para todo el mundo de On Fire Y bueno, eso bien la energía de On Fire